hola 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 como están el día de hoy el día de hoy voy a hacer un asmr con alias juan de haciéndole una skin care en su carita para que se relaje y ustedes van a verlo aquí espero que les guste mucho les estoy dejando mis redes sociales por aquí y espero que me sigan leen like y comenten si quisieran ver más alias juan en el canal ahora sí comencemos lo primero que usaremos será este jabón limpiador jaboncito 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 en su carita ok para esto acá abajo tenemos agua voy a meter su cara ahí y le hacemos así y vamos a echar jaboncito en su carita ok mis manos están previamente lavadas así que no se preocupe así dice no si están lavadas ok y empezamos miren su cara de satisfacción por acá ok alias juan tiene la carita seca o sea no es de piel grasa sino de piel seca y pues este jaboncito que tengo es para piel mixta y grasa pero no importa a él le gusta mucho que también le den masajes y como él en el último videito ya nos había dado un masaje pues yo dije ahora me toca a mí le toca le toca le toca comenten si le gustaría ver un canal de asmr alias juan porque yo lo estoy animando pero no quiere vamos a hacerlo con masajitos así por la barbita así por acá vamos a echar un poquito más de jabón pues se va a remojar la carita ahora si nos vamos entendiendo tu crees que soy muy frentón si un poquito frentones pero no te preocupes no le creo muy bien de hecho no se si tu barbita también se debe lavar claro también se lava su buena cicalada falta con champú o con jabón con champú con jabón listo ya le echamos jabón a toda su carita falta por el nariz aquí la agua está áspera alegría y ahora se va a remojar su carita en la tina que está aquí bueno ya que se remojó la carita con agüita vamos a ponerle esta mascarilla que es de jarusa o jarusa no se como se mencione que me vino de regalo y es hidratante refrescante nutritiva y luminosa mas que nada sirve para hidratar mas que nada sirve para hidratar mas que nada sirve para hidratar y la voy a poner ahora vamos a sacarla bien viene así igual así 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 ahora lo que vamos a hacer es ponerle este al esguardo ok ok y listo le ponemos la mascarilla por acá no agarra bien porque está de la barbita pero le ponemos bueno ahora esperamos a que la mascarilla haga efecto mientras vamos a hacerle un masaje a su cabecita los piojos los piojitos 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 buscamos piojitos esta mascarilla tiene que estar por 10 minutos aproximadamente masajes masajes por acá por acá por acá, por acá, por acá vamos a peinar vamos a peinarlo con este peinecito para que se relaje mientras que le tocamos la cabecita masaje, masaje por la carita, por la carita, por la carita, vamos a darle ahora un masaje masaje por acá, por acá, por acá, por acá masaje por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por la barita, por la barita por la frente vamos a esparcir el producto y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte comercial hasta que cumplan los 10 minutos y así podamos quitarle la mascarilla ok listo, ahora vamos a quitar la mascarilla ahora es un hombre nuevo ahora lo que sobró vamos a darle pequeños masajes a la carita porque no se tiene que enjuagar el producto sino que se tiene que adherir a la piel así que vamos a adherir el producto a la piel por acá, por las ojeras por la naricita por la barbita por la barbita incluso también y si pueden estiren el producto hasta la barbilla hasta la barbilla ok muy bien listo ahora esperamos a que se seque a que se seque a que se seque y cuando se seque vamos a continuar echando los siguientes productos bueno ya secó lo que quedó de la mascarilla y ahora vamos a pasar a echar los demás productos ok vamos a echar primero ácido hialurónico azucarita ácido hialurónico y espero que le relaje ok ok vamos a echar uno acá recuerden que sin que toque la piel para no contaminar el palito que tenemos ok tres gotitas son más que suficiente ahora vamos a a pequeños toquecitos a pequeños toquecitos vamos a ponerlo en en la piel toquecitos 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 aquí en la frente también a pequeños toquecitos 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 muy bien muy bien a pequeños toquecitos vamos a el producto a meterlo por su naricita muy bien aquí aquí muy bien a pequeños toquecitos a pequeños toquecitos ahora dejamos que el producto entre a la carita ahora vamos a esperar unos segundos antes de echar el siguiente producto ahora vamos a echar aloe vera este tiene aloe vera con un 2% aquí pueden ver y le vamos a echar a su carita a tu carita ok nuevamente echamos tres gotitas que son más que suficiente y ahora vamos a difuminarlo en la piel esta es un poco más líquida que el ácido hialurónico y lo que va a hacer es eliminar las rojeces y también ayudar a una mejor textura de la piel lo que estamos haciendo aquí es también como les mencioné a toquecitos a toquecitos a toquecitos a toquecitos a toquecitos a toquecitos aquí muy bien lo bueno de la carita de alias Juan es que es muy lisa entonces casi no tiene ninguna imperfección por eso la rutina de skin care que le hice a él no tiene mucho que ver con imperfecciones sino más tiene que ver con hidratar y mejorar la textura ahora si ustedes tuvieran imperfecciones yo les diría que se echen ácido celáico o ácido satílico y de ahí niacinamide eso ayuda mucho en ese caso con él estoy como yo a veces tengo imperfecciones yo uso esa pero alias Juan solo le estoy dando como le dije ácido hialurónico y aloe vera y finalmente vamos a sellar con el hidratante el hidratante y bueno ahora vamos a echar el hidratante para terminar de sellar absolutamente todo el skin care que le hemos echado ok bueno vamos a abrir vamos a echar aquí está el producto y lo que vamos a hacer es calentarlo un poquito en las manos recuerden que tiene que estar previamente lavado y aquí nuevamente a toques más grandes a toques más largos así así esto va a terminar por sellar toda la skin care recuerden hacerlo bastante por las ojeras y por donde se formarían pues las patitas de gallo que son como pequeñas arruguitas estiramos siempre cuando nos echemos cualquier producto porque a veces puede ocurrir lo contrario y hacernos que nos hagan arruguitas y así muy bien listo listo ahora vamos a echarle un bálsamo en los labios para que esté más hidratado y bueno este es el bálsamo en este caso vamos a utilizar uno de Kiko de Milano y vamos a abrirlo y vamos a abrirlo como pueden ver de este colorcito transparente y ahora le vamos a echar a ver abre la boquita ay perdón mejor así listo ay perdón a ver y listo y listo ya está carita hidratada y obviamente que tal que te pareció la skin care muy bien me siento más suavecito más suavecito y ahora vamos a finalizar con unos masajitos a ver a ver suéltate 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 por tu columna ahora para que usted vaya a dormir muy bien suéltese suéltese eso por acá le hacemos unos masajes por acá por acá por acá por acá puedo tocarte la carita? puedo tocarte la carita? puedo tocarte la carita? claro puedo tocarte la carita acá? claro puedo tocarte el cabello? también por acá? si por acá? j'm л claro por acá puedo tocarte el cabello? también puedo tocarte el cuello? claro por acá por acá por acá por acá por acá y que bote todas las energías negativas ahora sacamos todas las energías negativas las sacamos, las sacamos y un masaje en la orejita un masaje en la orejita en la cien así, nuevamente suavecito por la cien muy bien muy bien y listo esta super relajado como lo pueden ver y espero que el videito les haya gustado hasta este minuto si es así por favor regálame un like un comentario y una suscripción y si quieres que alias juan aparezca más en el video que está dormido también avísame también recuerda que en la cajita de descripción te dejo un link a todas mis plataformas de audio como Spotify, Tidal, Teaser y Amazon Music próximamente Apple Music y nada corazoncitos espero que descansen, que duerman bien y ya saben comentenme que tal les pareció este videito, esta dinámica y si quisieran una dinámica parecida más adelante ahora si conmigo hasta un próximo, próximo videito despídete chao 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 Gracias por ver el video.